este periodista que es libertario tiene una academia libertaria, creo y debe tener sus fundamentos y dice que Mirey es un invento del peronismo o sea que no es libertario sí, es libertario hola Nicolás ¿cómo estás? mucho gusto hola, si te ha encantado un placer, un saludo para toda la audiencia a ver, contame ¿cuál es la teoría libertaria tuya? mira, básicamente el libertarismo es una evolución del siglo XXI del liberalismo clásico el liberalismo clásico planteaba la necesidad de limitar el poder del Estado frente al individuo y el libertarismo busca limitarlo al máximo o eventualmente acabar con él evidentemente no es lo que está haciendo Mirey ni lo que ha hecho como candidato ni lo que está haciendo ahora como presidente electo llevo muchos años en esto conozco a muchísimas personas que están en este armado y te puedo dar fe que lo que estamos viendo es la mayor estafa política de la historia del país o sea, Mirey está haciendo una estafa política y mira, por lo pronto fíjate que el que dijo que no que se iba a cortar un brazo antes de subir impuestos ha subido cinco impuestos en tres semanas ha reinstaurado el impuesto a las ganancias ha subido el impuesto a país drásticamente ha subido las retenciones a exportaciones planea crear más impuestos al tabaco ¿qué clase de libertario haría eso? están las grabaciones en el programa de Viviana Canosa cuando firmó un compromiso diciendo que se iba a retirar en caso de que alguna vez apoye una subida de impuestos las está llevando todas adelante además fíjate Chiche ¿qué clase de personas integra su gobierno? ahí no vas a encontrar a ningún liberal a nadie que conozcamos en la atmósfera liberal argentina que siempre fue bastante reducida pero está Alberto Menegas Lynch ¿cómo? Alberto Menegas Lynch está era diputado bueno, Alberto Menegas Alberto Menegas Lynch hijo está ahí como si fuese no sé una especie de aristocracia donde se heredan cosas porque era un empleado del Banco Santander que escribió tres líneas de filosofía liberal su padre sí él no está por portación de apellidos pero más allá de eso Chiche vos fíjate la continuidad o sea la secretaria de minería de masa ahora es la secretaria de energía de mi ley Flavia Rochon la número dos la número dos de Guillermo Mitchell en la aduana de masa hombre de masa probablemente el más pandémico y controvertido hombre de masa su número dos está a cargo de la aduana un libertario aboliría la aduana como dijo mi ley el estado no tiene nada que hacer en las relaciones comerciales de los privados pero no él pone a la gente de masa revalida a la gente de masa en la aduana a los kirchneristas en la AFIP esa es otra realidad o sea estamos hablando de un hombre que tiene funcionarios y legisladores electos que vienen de la cámpora y pretende vendernos el cuento de que es un libertario que vino a acabar con la casta es un mal chiste realmente o sea vos decís que es toda una farsa esto es un show yo creo que este es el mejor montaje que ha armado el grupo de personas que realmente detenta el poder establecido en la Argentina que son empresarios que hacen negocios con el estado de manera sistemática me refiero a Eduardo Elstein en cuyo hotel por ejemplo ha vivido mi ley hasta ese día en un acto bochornoso realmente lindante con el delito por lo que significa en términos de tráfico de influencias que un presidente electo y en ejercicio viva en el hotel de un empresario que lo apoya me refiero a Eduardo Urnequian me refiero a José Luis Manzano él comparte sponsors de toda la vida con Sergio Massa de hecho Sergio Massa lo tenía de asesor en el Frente Renovador en el año 2013 2014 mi ley formó parte de la campaña presidencial de Scioli en el año 2015 y por eso también revalidó a Scioli como embajador en Brasil es un hombre de larga data defendía la gestión Chiche están los archivos que lo prueban defendía la gestión económica de Axel Kicillof a quien ahora dice de quien ahora dice que es un economista marxista sí es un economista postmarxista y él defendía su gestión en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner y este tipo pretende vendernos que es un hombre coherente fiel a los valores de la libertad que proclamaba es realmente un fiasco un fiasco costoso para los argentinos es alguien que dice que va a dinamitar al Banco Central pero lejos de dinamitarlo sigue mintiendo sigue dándole a la maquinita impiadosamente Nicolás ¿por qué tenés una academia libertaria vos en para que no hagan estas cosas para que no hagan estos errores está bien para enseñar mira mira Chiche yo desde los 15 años que milito en la causa liberal soy soy colega periodista he estado en Infobae estaba anteriormente en Crónica donde ahora vos no hables si no pude ir pero llevo muchos años entendiendo que el periodismo es una defensa de la libertad que debe incomodar al poder independientemente del discurso que tenga el poderoso si el poderoso te usurpa un discurso liberal y luego te aplasta la cabeza vos tenés que enfrentarlo igual y para enseñar lo que realmente nos legaron personajes como Spencer como Mariano Moreno por hablar de la Argentina como Frédéric Bastiat como Lisander Spooner gente a la que Milei cita pero evidentemente nunca leyó una página creé una plataforma educativa gratuita con mecenas privados para alcanzar las ideas auténticas a los jóvenes que están muy confundidos y están caminando por un sendero peligroso hacia el fascismo hacia el fascismo ¿cómo termina esto? porque me decís hacia el fascismo ¿terminan eso? Mirá Victoria Villarruel es una persona que frecuentaba a Jorge Rafael Videla que figura en la agenda de contactos de Miguel Echecolat un torturador que no eran gente que combatía a la guerrilla eran gente que secuestraba inocentes que les robaba sus negocios no te voy a contar a vos lo que pasó en aquellos años al mismo tiempo que también permitime decir que tenés a una ex montonera como ministro de seguridad Milei se cansó de repetírselo hasta en la cara a Bullrich y ahora le confía la seguridad del país o sea acá no hay absolutamente ninguna coherencia con las ideas con los principios liberales con el propio discurso de ley es un festival de contradicciones y es una oportunidad para que muchos personajes que parecían absolutamente jubilados de la actividad política por su propia ineptitud vuelvan a tener puestos de relevancia además de que otros advenerizos gente de Burnequian gente de los lobbies corporativos para estatales porque Burnequian no tendría el dinero que tiene si no fuera el monopolista total de los aeropuertos de los noventas gente que estamos con Nicolás José jefe de gabinete Silvestre Sibori que está en los servicios de inteligencia está teniendo la oportunidad de morder un cargo y todos los privilegios que conlleva ser la casta así que acá me parece que hay una gran pantalla de humo y la obligación de un liberal puede decir que entonces todo es un montaje bueno yo sostengo que en gran medida si es un conjunto de oportunistas vos fijate como sonreían Cristina y Milley el día del traspaso de mando Cristina estaba más contenta con Milley que con Alberto que es el propio partido vos fijate hay un pacto de impunidad o sea vos fijate quién está en justicia con Milley Junio Libarona abogado penalista de Urnequian también de muchos funcionarios sospechosos de ser corruptos de la era kirchnerista Santiago Viola también son todos abogados de los hijos de Lázaro Báez estamos hablando de un verdadero pacto de impunidad con el kirchnerismo y al mismo tiempo otro pacto paralelo con Mauricio Macri que le copó todas las dependencias Macri a quien te recuerdo vos lo sabés bien porque lo entrevistaste muchas veces a Milley Milley lo titlaba como un inepto socialista y ahora de repente el inepto socialista puso más ministros que el partido libertario que no puso ninguno Ley lo criticaba porque el FMI pidió que lo remuevan del banco central por negarse a ajustar mil millones de dólares y ahora ese tipo que Milley decía que era un burócrata tibio, cobarde que no importaba nada la propiedad y la libertad de los argentinos es el ministro de economía que sigue emitiendo que mantiene artificialmente el dólar pisado con un montón de intervencionismo nefasto que la verdad es propio del gobierno anterior no de un gobierno mínimamente que pretende mínimamente decirse liberal ahora que digo ¿cómo es la evolución de esto? o ¿cómo termina? o ¿quiénes son los que? bueno, él nombró alguien le va a correr el velo y esto cambia mirá, yo sospecho que hay muchos que peculan con el plan helicóptero en Berlín que no es tanto ¿a qué te referís entonces? no es lo de helicóptero el gobierno tiene que durar cuatro años que es lo que corresponde que dure sí, sí tiene que durar cuatro años pero evidentemente este hombre no es precisamente alguien a quien le abunde la experiencia política ni administrativa vos sabés que Mauricio Macri recibió a Victoria Villarruel en Belén en Villa en Villa de Angostura y en la conversación que sostuvieron y te lo digo con fuentes bastante bastante cercanas lo que se planteó es la continuidad de la institucionalidad en caso de una crisis abrupta vos tenés a la nación que lo defiende bastante en los últimos tiempos a mi ley pero tenés articulistas diciendo que hay crisis de gobierno y cambio de gabinete en febrero o marzo esto se ve venir incluso o sea hay muchos que están especulando con que este personaje sea una especie de Remes Lenikov que haga el trabajo sucio para que luego venga otro y cuanto antes mejor por lo menos para quienes especulan así bueno es fuerte eso tenés que venir un día y contarnos más detalles Nicolás me encantaría porque datos abundan y te puedo dar nombres y fechas y está todo te mando un abrazo grande gracias nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz Gracias Gracias Gracias.